Nosotros tenemos un compañero... Nueva a la revista. Un regalo para este. ¡Ay, que soy un chorro! ¡Ay, si me apelo! ¡Ay, todo bien cachetón! ¡Listo, amigo! ¡Sigue siendo linda! ¡Gracias, que bueno! Soy con Alicia Villarrea y pues... Hoy nos interpretó si una vez salida. Soy la vez de Silina y quiero mandar un saludo a todos los fanáticos online. ¡Ah! Gracias. A todos. ¡A todos. Si una vez, si el que te amaba, no te asisten así. Si una vez, si el que te amaba no me ha visto. Si esa vez, si el que te amaba no debería. Si una vez, si el que te amaba y que con ti la vi va a lavar, si una vez, si el que te amaba... noって más que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!